Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Haz tiempo que no sacamos ningún vídeo o que recopilamos nueva información sobre esto que ya es el trabajo de campo, de la memoria. Y bueno, pues recientemente hubo en Teberga la exhumación buscando lo que veis aquí y los restos de un capital republicano Pachín, que fue, como veis ahí, en 1937 fusilado por un grupo de falangistas. Bueno, pues en la zona donde estuvieron excavando Fernando García, Lami García, que fue exconcejal del Ayuntamiento de Teberga, que fue el que se puso en contacto con el cuerpo de trabajadores de la memoria histórica para intentar exhumar y recuperar, bueno, pues en función de las necesidades de la familia me comentaba hace unos días que no había aparecido en esa zona, pero que va a haber nuevas excavaciones en septiembre con lo que, bueno, podríamos hacer una partida, digamos de colaboradores de distintas zonas de Asturias para poder acercarnos a ver cómo trabaja la gente que está recuperando los derechos de los que fueron mil mentas asesinales. ¿Cómo me llevó a mí esta información? Bueno, pues estando en el Congreso de la Memoria de la Memoria Studies Association en Madrid, en los terrenos de la Universidad Computers, la Facultad de Filosofía, Emilio Silva, bueno, pues una de las personas referentes en lo que llegue a la recuperación de la memoria en este país, me comentó que llegue a subir a Asturias a finales de julio en el Consejo de Teberga a recuperar la figura de este capitán republicano. Bueno, pues desgraciadamente no aparecieron sus restos, pero, bueno, pues comunicaros que en septiembre habrá un nuevo intento y desde aquí, desde este canal intentaremos informaros y participar dentro de lo que se pueda en un sentido de edificio en las claves, pero, bueno, intentaremos acercarnos hasta allí. Como siempre, gracias por vuestra presencia, el canal está abierto a vuestra participación, sabéis que no tiene otra filosofía más que la de estar a servicio de los intereses sociales, en este caso, este vive uno de ellos. Gracias como siempre, un abrazo y hasta otra ocasión. Hasta luego.